a grabar y vamos a compensar a compartir mi escritorio para poder trabajar. Listo, tienen abierto ya el GeoGebra ya, chulo, está medio lento, no mi conexión creo. Listo, vamos a comenzar colocando cuadrícula para ir colocando algunos puntos, vamos a trabajar en esta oportunidad con cuadriláteros entonces vamos a comenzar a dibujar algunos cuadriláteros. ¿Quién de ustedes me puede dar la definición de un cuadrilátero? Si me están viendo, ¿no? Vamos a colocar un punto, el punto A, lo vamos a colocar en 1.1 ya, es una figura que tiene cuatro lados, perfecto Mateo. Entonces colocamos el punto A en 1.1, colocamos el punto B en 5.0, colocamos el punto C en 6.4, colocamos un punto D en 2.5 luego unimos con polígono y colocamos los cuatro puntos para formar un cuadrilátero en este caso nos coincidió que formamos un cuadrado listo, bueno, concéntrense por favor, voy a repetirles abrimos GeoGebra y colocamos un cuadrilátero y colocamos cuadrícula buscamos el primer punto el punto A lo colocamos en 1.1 el punto B lo colocamos en 5.0 el punto C lo colocamos en 6.4 y el punto D lo colocamos en 2.5 y de esa forma unimos luego los puntos A, B, C y D y formamos un cuadrilátero hasta ahí están todos iguales me confirmo si ya todos tienen formado el cuadrilátero listo, ahora vamos a trazar las dos diagonales la que va desde el punto A al C y la que va desde el punto B a D nos vamos a segmento y trazamos las diagonales que van de A a C y que van de B a D una vez que tengamos trazadas las diagonales ponemos botón derecho propiedades y nos vamos a estilo para cambiar el trazo a que sea una línea de puntos entonces les repito una vez que tengan hecho el cuadrilátero trazamos las dos diagonales y luego cambiamos el estilo de las diagonales para que sea una línea de puntos para poder identificar todos tienen ya las diagonales el resto Joseph Camille no se vayan atrasando listo vamos ahora a coger el punto B y lo vamos a mover a menos 4 0 menos 4 menos 4 0 movemos del punto B a menos 4 0 y formamos otro cuadrilátero como ven se mantienen las diagonales ya me perdí si está claro mueven el punto B a menos 4 0 y van a ver que se mantiene el cuadrilátero y también las diagonales luego regresamos el punto B y movemos el punto A al punto A le movemos a 4,3 y formamos otro cuadrilátero igual van a ver que se siguen manteniendo las diagonales estamos formando diferentes tipos de cuadriláteros listo si le salió si formaron los tres tipos de cuadriláteros pueden ir moviendo los puntos y van a ir viendo cómo se forman diferentes tipos de cuadriláteros es importante que vean que las diagonales se siguen manteniendo no importa los puntos que muevan siempre van a lograr formar diferentes tipos de cuadriláteros listo listo si quieren guardar le ponen archivo guardar si no nos vamos a un nuevo archivo todos terminaron nos vamos a un nuevo archivo entonces están listos para comenzar el siguiente ejercicio camila josep patricio mateo cuénteme qué les pasó listo no se demore por favor no se les abre qué listo guarden ya josep ya está listo me faltaba fabiana ya está lista fabiana listos ya fabiana listo entonces vamos a iniciar un nuevo ejercicio si quieren con cuadrícula o si no sin cuadrícula nos vamos a ir a polígono y dibujamos un polígono cualquiera de cuatro lados no importa cómo tracen los cuatro lados dibujamos un polígono cualquiera de cuatro lados lo importante es que vean en la vista algebraica el polígono que tiene un área en mi caso fue treinta y uno coma ochenta y seis ustedes van a tener obviamente áreas diferentes me cuentan si ya tienen el polígono listo listo ahora vamos a obtener el punto medio de cada uno de los lados nos vamos a punto seleccionamos punto medio punto centro y seleccionamos entre ab ad bc y cd y obtenemos los cuatro puntos medios luego vamos a crear un polígono que pase por los puntos medios del cuadrilátero que teníamos y quiero que se fijen en el valor del área del segundo polígono aquí es igual con respecto al área del primer polígono es la mitad del primero perfecto si quieren ustedes pueden coger y mover los puntos muevanle al punto a al punto d como quieran y verifiquen que en cualquier posición de los puntos se sigue cumpliendo que los puntos medios el polígono de los puntos medios es la mitad del polígono inicial del más grande si no importa cómo se muevan siempre van a tener el polígono medio igual al área a la mitad del área del polígono más grande si llegaron todos a eso vamos ahora a trazar las bisectrices de cada uno de los lados del polígono grande entonces nos vamos a recta cogemos bisectriz y trazamos del lado ab con el lado d ad una bisectriz del lado ab con el lado bc la otra bisectriz del lado bc con el lado cd la otra bisectriz y del lado ab ad con ese ya se me hizo un relajo espérenme un momentito aquí ya me hizo un relajo a ver volvemos trazamos la bisectriz del lado ab y ad luego trazo la bisectriz del lado ab y bc y voy a tener un punto de intersección de las dos bisectrices coloco el punto de intersección de las dos bisectrices que vendría a ser el punto de intersección de las diagonales luego hago lo mismo con el cuadrado pequeño busco el punto de intersección la bisectriz de los dos lados y obtengo el punto de intersección de las bisectrices listo vamos a dejarlo solo ahí y vamos a comenzar un nuevo ejercicio si quieren lo guardan si no colocan nuevo ejercicio dime Joseph voy a quitar todas las bisectrices para que se vean mejor ya listo cuando tú quieras un buen trabajo a ver vámonos archivo nuevo listo están todos listos para comenzar un nuevo ejercicio cuéntame patricio que te pasa te esperamos un momento me avisas preocúpense de lo que están haciendo listo listo te espero patricio cuéntame ya podemos comenzar listo listo bueno si no asoma el nombre no asoma en lista nada más no se preocupen listo comenzamos vamos a trazar una circunferencia una circunferencia cualquiera puede ser circunferencia centro y punto o circunferencia centro y radio voy a seleccionar centro y radio pongo un centro y trazo un radio de cuatro unidades yo sabía que era tabata se te cambió el rato que yo quité la imagen listo tienen ya trazada la circunferencia yo se preocupen de lo que estamos haciendo si es la tabata yo la vi por la cámara listo tienen todos ya la circunferencia vamos ahora a colocar cuatro puntos cualquiera dentro de la circunferencia para lo cual utilizamos punto en objeto entonces vamos a colocar cuatro puntos en cualquier parte de la circunferencia y luego vamos a unir el polígono formado por estos cuatro puntos si está claro si está claro tiene ya formado el polígono listo vamos a obtener los cuatro ángulos del polígono entonces nos vamos a ángulo y vamos a obtener los cuatro ángulos si van del vértice b c d se forma el un ángulo dbc se forma el otro ángulo c ed se forma el otro ángulo y por último edb y tienen los cuatro ángulos ahora van a colocar en entrada suma uno igual a la suma de dos de los ángulos opuestos ustedes tienen que ver cuáles son los nombres de los ángulos en mi caso los opuestos son alfa y delta van a tener la suma de los dos lados opuestos y la suma dos va a ser igual a la suma de los dos otros ángulos joseph cuéntame que pasó listo ya voy a escribirles en el chat lo que quería saber si ya tienen los ángulos lo que pasa es que si no tienes los mismos ángulos no te va a salir la suma esta es la suma uno qué pasó déjenme ver no está cogiendo la suma no me está funcionando pero es suma uno es igual alfa más delta pero no escribas sino que colocas en los ángulos si tú te fijas joseph en la parte derecha tienes un alfa y si le das clic ahí ahí te aparecen los valores de los ángulos no sé si estás viendo lo que yo estoy escribiendo suma dos es igual a la suma de los ángulos de los ángulos opuestos beta más lambda creo que es esto si entonces déjenme ver si en propiedades le puedo suma dos control c suma dos igual control b ahí ya se fue bien escrito y ya les voy a colocar la suma uno cuéntenme todos ya tienen la suma si no tienen la suma si no pueden hacer pueden sumar manualmente los ángulos aunque sería ideal que puedan tener las sumas cuéntame que no entiendes hicieron ya todos los cuatro ángulos ya tienen los cuatro ángulos a ver confirme me tienen ya dibujada la circunferencia trazaron cuatro puntos unieron los cuatro puntos con un polígono y obtuvieron los cuatro ángulos cuéntenme en dónde se quedaron Camila si tienes Tabata ya luego de tener los ángulos Fabiana ya tienes completo luego de tener los ángulos sólo tienen que poner la fórmula si si se te crea deslizadores algo está mal en la fórmula no estás poniendo bien los valores si no pueden darse cuenta que los ángulos opuestos son suman 180 grados siempre o sea la suma de los dos ángulos opuestos les va a sumar 180 grados va a ser igual a la suma de los diferentes ángulos siempre va a ser 180 grados lo que quería es que muevan los puntos del cuadrilátero y van a ver que siempre la suma es de 180 grados si no le salió la fórmula y tienen problemas grábale a tu archivo Joseph si tienes problemas y me lo envías y yo te envío de vuelta ya rectificado a que tú lo revises y puedas ver cómo se hace listo ¿tienen ahí alguna pregunta? si me envías el dato que lo guardes vamos a poner archivo guardar y vamos a comenzar un nuevo ejercicio no me envías por correo cuéntenme ¿están cansados o no? para hacer un ejercicio rápido y quedarnos ahí ¿no? perfecto entonces vamos a hacer unos tres listo vamos a hacer un cuadrilado un polígono regular de cuatro lados que lo que vamos a hacer es un cuadrado listo listo hicieron ya el cuadrado ya ustedes saben que los cuadriláteros se clasifican por varias propiedades cuadrado rectángulo rombo trapecio trapezoide etcétera 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 lo que yo quiero que hagan es que ustedes dibujen cada uno de estos cuadriláteros con las propiedades que tienen por ejemplo si yo dibujo un cuadrado voy a trazar los ángulos los cuatro ángulos si entonces selecciono ángulo y trazo los cuatro ángulos si viendo que se encuentren correctos trazo los cuatro ángulos me voy a dar cuenta que un cuadrado tiene cuatro ángulos de 90 grados un rectángulo también va a tener los cuatro ángulos de 90 grados si es que le sale al revés ustedes ya saben lo que tienen que hacer es seleccionar al revés los puntos si entonces lo que quiero es que de cada cuadrilátero escriban cuadrado y dibujen el cuadrado dibujen las diagonales los ángulos dibujen el ángulo que forman las diagonales si las diagonales van a tener seguramente un punto de intersección y que coloquen cuál es la propiedad de esa figura si está claro entonces yo dibujo por ejemplo el cuadrado tiene tiene cuatro ángulos cuatro lados iguales cuatro ángulos de 90 grados en un cuadrilátero siempre los lados se son del mismo tamaño son paralelos los ángulos son de 90 grados en todo cuadrilátero la suma de los ángulos da 360 grados las diagonales se cortan formando un ángulo de 90 grados entonces que investiguen todas las propiedades de los cuadriláteros y las vayan dibujando si está claro entonces ustedes van a ir colocando luego que hacen esto con un cuadrado hacen con un rectángulo hacen con un rombo etcétera 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 listo para terminar vamos a entrar archivo nuevo vamos a hacer una cosa que es súper fácil y divertida todos están ya listos para hacer un nuevo ejercicio este si va a ser el último listo Fabiana Joseph listo vamos a irnos polígono regular y vamos a dibujar un polígono de seis lados un heptágono colocamos en polígono regular y colocamos un polígono de seis lados una vez que tenemos esto nos vamos a punto punto centro y señalamos el polígono déjenme ver si me está cogiendo el punto centro creo que no me está cogiendo el punto centro del polígono no no me está calculando el punto centro y ahí si ya nos complicamos vamos a tener que calcular nosotros el punto medio vamos a trazar un segmento desde B hasta E y un segmento de AD y la tercera diagonal vamos a trazar las tres diagonales mejor el cruce de las tres diagonales es el punto centro entonces tenemos el heptágono y trazamos las tres diagonales tienen ya todos el heptágono con las tres diagonales este ya me he perdido segmento log listo yo le voy a mover a mi objeto y le voy a quitar los ejes ya ahora a ver lo que haces es dibujas un heptágono y luego trazas las tres diagonales del heptágono lo que queremos es construir cuatro tres rombos si ustedes se fijan todos tienen ya el heptágono con las diagonales vamos a coger en el polígono los puntos E D C el punto medio y se forma un polígono a este polígono le a este rombo realmente me voy a propiedades y le voy a cambiar de color simplemente para que sea más visible luego voy seleccionando el punto los otros tres vértices con el punto medio y formo otro polígono igual le cambio de color voy a poner azul para que se vean los tres polígonos y luego me queda los otros cuatro puntos con los que termino de formar el polígono y con eso hemos dividido un heptágono en tres rombos listo les agradezco que se hayan conectado no se olviden de sus trabajos de pi es máximo hasta el día viernes y eso tienen que enviarme por correo tienen alguna pregunta que se no se no se no se Gracias por ver el video.